El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el viernes que nombró a Alex Saab, quien fue liberado de prisión en Estados Unidos el año pasado, como ministro de industria en reemplazo de Pedro Tellechea. El empresario de origen colombiano, Saab, un aliado cercano de Maduro y quien fue excarcelado a cambio de la liberación de una veintena de extranjeros y venezolanos en Caracas, está al frente del denominado Centro de Inversiones Productivas. En un mensaje en su cuenta de X, Tellechea agradeció haber sido parte del gobierno. En el primer semestre del año, el juez Roberto Escola, de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, ordenó que se desestimaran los cargos contra el empresario colombiano Alex Saab, entre los que se destaca el lavado de activos, además de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.